Sigalú Sigalú, sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Sigalú, sigalú Sigalú, sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Sigalú, sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Sigalú, sigalú Sigalú, sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uuu, 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 sigalú, sigalú Uuu, 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 sigalú, sigalú Uuu, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Punta de los pies como las jirafas Salto de ranería que alcanzaras Uh, 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 sigalú Uh, 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 sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú